El final, se acerca ya, esperaré serenamente. Ya ves que he sido así, y lo seré, sinceramente. Vivir la inmensidad, sin conocer jamás fronteras. Jugué, sin descansar, y a mi manera, jamás viví un amor. Que para mí, fuera importante. Corté, o solo la flor, lo mejor de cada instante. Viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera. Si bien, todo esto fue, a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé, que fui feliz. Que si lloré, dame, dame. Voy a seguir, hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más, me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que, tanto quería. Hoy sé que fui, que firme fui, y que afronté, ser como era. Y así, logré vivir, a mi manera. Porque sabrás, que un hombre al fin, conocerá por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera.